¡Hola a los avianos! ¿Cómo están? Si hablamos de la línea de Mattel de Jurassic World, hablaremos sobre las buenas figuras que está entregado últimamente. Pues estoy seguro que muchos de ustedes tienen figuras como las que estoy mostrando aquí en pantalla, como este Piro Raptor... O como este otro... No, espérate, este no lo tengo yo, este no lo tiene mucha gente... No, no, no. Y si mejor le cambiamos el título a... Figuras que nunca conseguiremos gracias a los revendedores. Nah, no es cierto, no creo que ese sea el título del video, pero antes de empezar, si ves nuevo, te invito a que te suscribas y me dejes un sabrosísimo like si te gusta el video. ¡Gracias! En primer lugar tenemos al Indominus Rex Daño de Batalla. Sí, yo tampoco recordaba que esta figura existía. Esta figura tomaba en base el molde de la Indominus Rex de 2018, la cual fue de la línea Dino Rivals, solo que con una modificación y esta era el Daño de Batalla, como lo dice su nombre. Y esta figura aparece en este top por la poca distribución que tuvo. De hecho, nota de su servilleta, yo nunca me encontré ninguna de estas figuras en su tiempo en ningún estante. Pero esta figura la puedes conseguir actualmente en Amazon, solo que hay otras alternativas más baratas como el nuevo Indominus Rex de Dino Tracker, el cual creo que está mejor. Pero bueno, comentenme cuál les gusta más, y ahora sí vamos al siguiente. Ahora tenemos al Dilophosaurus de la Hammon Collection. Este creo que es el dinosaurio más ridículamente caro de todo el top. Pues este dinosaurio se vendía como pan caliente hasta que los revendedores lo acapararon, y ahora lo puedes encontrar de 50 dólares para arriba. Un precio que la verdad no vale para nada la pena. Y es por esto que lo pongo en este top, porque o sea, es un dinosaurio de 300 pesos y lo ponen a 1000 pesos, o sea... Pero si eres millonario lo podrás conseguir fácilmente, obviamente, si eres pobre como yo, pues no, ¿verdad? A lo que me refiero es que esta figura es difícil de conseguir por el precio, pero si tú la tienes, coméntala, por favor. Ahora, aquí tenemos a toda la Wave 3 del Attack Pack de Dominion, pues tenemos al Morros Intrépidus, a este Velociraptor Rojo, al Einosaurus y al Atrociraptor Pantera. Esta línea nunca llegó a muchos países, incluyendo México, del cual soy. Solo llegaron a Estados Unidos, y pues es una pena porque yo sí los quería conseguir, además de que son dinosaurios muy bonitos, sobre todo este, el Pantera, que es el que yo quería. Y pues la verdad no son muchas personas en el mundo los que tienen estas figuras, así que, si tienes alguna de estas figuras, coméntamelo. No son imposibles de conseguirlas, puedes encontrar en internet, solo que aprecio sí algo elevados, pero bueno, vamos a la siguiente que es. Este set de daño de batalla de Dominion, el cual contenía a un Spinosaurus, a un Albertosaurus y a un Atrociraptor Tiger. Es una pena que este set se haya cancelado, porque pues la verdad es que sí, se veía muy bien. Además, este set se reveló antes de que saliera Jurassic World Dominion, así que toda la gente estaba teorizando que iba a salir el Spinosaurus en la película. La película terminó siendo un desastre, así como mi colección ahorita mismo, pero ese no es el punto. Estaba increíble porque traía la primera figura del Atrociraptor Tiger, un nuevo diseño del Albertosaurus. Y como ya dije, el Spinosaurus, que es un dinosaurio que es el favorito de muchos, aún no se sabe con exactitud por qué cancelaron este set. Pero lo más probable es que al ser un set gigantesco, complicaría mucho el envío y la distribución de este paquete. Una pena porque pues yo sí esperaba tenerlo, pero bueno. Ahora, ya en el penúltimo puesto tenemos este set de campamento catáctico, el cual incluye a Ben y a una versión pequeña de Bumpy. Si quieres conseguir a los 6 de Nublar, va a estar algo difícil porque... Es por esto. En mi caso solo me falta Ben para completar mi colección de los 6 de Nublar, así que esto sí es un poco frustrante para mí. Pero bueno, se vale soñar. Así que vamos al último puesto, ¿el cuál es? La Alpha Training Blue. De seguro hay muchos que ni siquiera sabían que esta figura existía. Pues es que ni siquiera parece de Mattel. Esta consiste en una blue electrónica la cual, mediante un control remoto y sensores, puedes controlarla así como si tuviera vida. E imaginar que era tu raptora mascota. Sin duda el sueño de muchos de nosotros desde que éramos pequeños. Y pues bueno, esta figura salió en 2018 cuando Mattel debutó con la línea de Jurassic World Fallen Kingdom. Y pues como se imaginarán, por la calidad de esta figura no es nada barata. Y súmale que de por sí es difícil de conseguir porque ya pasó el tiempo. Es por eso que esta figura está en el top 1. Pero bueno, todavía no se acaba el video, vamos a mandar unos saludos. Y bueno, bye. Si quieres salir en el próximo video, comenta, salúdame y aparecerás. Gracias por llegar hasta aquí. Yo soy la Losandro y bueno, se me cuidan. Bye. Chau. Gracias por ver el video.